Vamos de Jaguar, vuelta para Estados Unidos, arranca Landon, sigue Donovan, la tira larga, va a venir el disparo, centro, el arquero, gol, un gol, un gol, un gol. Gol, Estados Unidos, merecidísimo, es justo, había luchado, había propuesto, había intentado, qué gol de Pan... Se lo perdió Raifi, y ahora de contragolpe Donovan, se le va a largar Donovan, la quiere por derecha a Antidor, al área viene, y le exita por el arquero, ¡Gol! 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 ¡Estados Unidos! ¡Lo hizo Landon Donovan! ¡Landon Donovan tomó el rebote de una jugada que él comenzó de contragolpe después de que se había salvado el equipo de Estados Unidos de la derrota! ¡Landon Donovan! ¡El mejor jugador en la historia de los Estados Unidos! ¡Gol! ¡Gol!